buenas y salsa gente linda continuamos con esta sección de pablito responde recordar en las redes sociales hasta alimentación consciente y la próxima semana seguro te estará respondiendo a vos bueno acá verónica de tus años dice pablito cómo puede incorporar clorofila líquida ya que la recomienda siempre en el programa de radio clorofila líquida obvio lean los ingredientes por favor la etiqueta te puedo decir acá por ejemplo te voy a decir clorofila libre de agro tóxico perecida bla 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 rucu cucu ingrediente 2 puntos tengan en cuenta el tema de los conservantes y van a comprar clorofila líquida que tenga esos conservantes naturales nosotros por ejemplo en productos pm utilizamos el conservante con un extracto del limón un extracto de naranja y también estamos trabajando y quizás el día mayor lo incorporamos o no estamos viendo porque la línea de productos pm que sea 100% vegana pero estamos viendo y analizando un extracto del propóleo esto en un ratito se los voy a contar en otro quizás en microalimentación consciente pero entonces siempre busco una clorofila líquida rica en magnesio indispensable el magnesio para tener calidad de vida no todas las clorofilas tienen buena cantidad de magnesio del magnesio es un mineral que realmente el ser humano no necesita y con esta alimentación industrializada que llevamos en el día a día el magnesio se está perdiendo entonces no sólo te tenés que preocupar por el calcio por el hierro por la proteína sino también por el magnesio por el fósforo o sea por todos los minerales y también las vitaminas cómo vas a incorporar esta clorofila líquida productos pm una cucharada sopera en un jugo de naranja un jugo de pomelo en un licuado porque no todos los días a la mañana uno o dos cucharadas no hay ningún problema más información productos pm.com.ar y recetas en mi página pablitomartin.com.ar a cada cristina me está diciendo pablito tengo que activar sí o sí las semillas porque porque insistí con el concepto de activar semillas bueno primero porque no somos aves no tenemos muchos o sea esas enzimas digestivas que tienen las aves lo que estamos escuchando en este momento que estamos en el medio de la naturaleza entonces el ser humano sí o sí tiene que hacer dos cosas o molerlas antes de consumir o sea masticar 33 veces el producto pero lamentablemente nosotros no masticamos si no tragamos entonces qué vas a hacer con las moles afuera las activas cuando vos activas una semilla estás desarrollando está despertando diferentes nutrientes por ejemplo las enzimas tomo mate las enzimas las enzimas son los catalizadores de reacciones químicas o sea las enzimas ayudan a que tu organismo absorba correctamente los nutrientes y puede hacer una buena digestión por eso estás activando cuánto tiempo la noche anterior como mínimo que eres la tablita de activación de la semilla metete en mi página web busca la que está y si no mi segundo libro detrás de los alimentos ahí publiqué diferentes tablas que fui encontrando en distintos libros para que más o menos cada uno pueda seguir por una línea próximo vídeo tenemos preguntas sobre el calcio y hierro proteína que ser vegano que ser vegetariano crudívoros una dieta detox y mucho más entonces vos recordá que estás del otro lado que tenés que poner las redes sociales hashtag alimentación consciente y seguramente la próxima semana estaré leyendo tu pregunta hasta la próxima chao